El comando del Departamento de Policía Cesar, en la búsqueda de mejorar las relaciones entre las personas y con la finalidad de contrarrestar comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la integridad de sus habitantes, ha dispuesto de un vehículo institucional en el cual realizarán actuaciones de mediación policial en todo el municipio de Valledupar. Con esta estrategia de carácter preventivo, que se desglosa de la Ley 1801 del 2016, Código de Seguridad y Convivencia, donde se establecen las condiciones apropiadas para mantener una armonía entre los ciudadanos en los ámbitos sociales, familiares, escolares y de libre esparcimiento. Estas unidades que estamos presentando son unas unidades de conciliación, donde las personas pueden llevar sus problemas con sus vecinos y nosotros aquí, con base en la Ley 1801 que nos faculta para hacer esa conciliación entre vecinos, entre ciudadanos, podemos ayudar a que todos estos problemas que se generan por la convivencia se puedan tratar de una manera amigable y pueda quedar saldada esa situación gracias a ese trabajo de mediación de la Policía Nacional. Tenemos una, estos son puntos móviles, pero tenemos una en la zona sur y otra en la zona norte. La unidad móvil es liderada por la señora Capitán Patricia Quirós, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento, que realizará diferentes tipos de intervenciones para el mejoramiento de las conductas entre los habitantes de la capital. Asimismo, en la búsqueda de reducir casos de homicidio, intolerancia, riñas y violencia intrafamiliar. Se implementa la unidad móvil de mediación policial, la cual tiene como objetivo llegar a los lugares donde se presentan mayores confrontaciones, riñas, problemáticas entre vecinos, violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el fin de esta unidad móvil? La unidad móvil es lograr reducir las lesiones personales, el homicidio, violencia intrafamiliar, que es uno de los ítems de pronto más altos que tenemos acá en el departamento, en la ciudad de Valledupar. Pueden llamar a un número de teléfono, el teléfono es, el número de celular es 322-5857-01. Uno, pueden acercarse también a la unidad móvil, va a estar recorriendo en lugares estratégicos de Valledupar. No solamente va a estar aquí en el Parque Páramo, se van a ubicar dependiendo de cómo se vayan dando las situaciones de riñas, de lesiones personales, estratégicamente. En la metodología y mediación, se debe acudir de forma voluntaria por ambas partes y acercarse a la oficina móvil de mediación policial, con el objetivo de solucionar el conflicto entre los intervinientes, favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida en comunidad, a través de la solución de las problemáticas de todo tipo social. ¡Suscríbete al canal!